A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos y esclavrijillos de la TAN y del canal. Vamos a sacar un extracto, ¿sí? Solamente uno, ¿eh? Lo subimos y a la camita, a mimir. Hoy se está peleando con Delox y con Ricky, ahora lo vamos a ver. Pero el tuyo de anoche es el siguiente. Por cierto, ¿estáis listos para el último clavo en el ataúd de Nim? Porque lo que se viene va en serio, digamos que nunca volverá a... Es del último directo de Javi Oliveira, ¿sí? Dalas la ha liado. ...hacer lo mismo después de esto. De verdad, ¿os imagináis la locura? Esto es un tuyo de Dalas de ayer por la noche, ¿vale? Créeme que después de esta no vuelva a resucitar en la vida. Con esto se incinera del todo. Estos son tuyo de Dalas de ayer, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que estas cosas le ponen muy nervioso al Delox. Y al final, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero me parece a mí que las balas que tenía el Delox... Sí, ya he visto en Twitter que la miniatura la ha hecho mismo. Sí, sí, pero voy a ponerle una miniatura de F-Shirt. Gracias, ya. Gracias. Oye, tío, no metáis conmigo, ¿eh? No metáis conmigo. La movida es que, bueno... Esto al Delox le pone muy nervioso, ¿vale? Me ha faltado reaccionar a lo que ha dicho Delox. Ya lo veremos acá o lo veremos mañana. Y claro, teniendo en cuenta que al final, las balas, las 10 balas que tenía, era pistola de fogueo, ¿vale? Era bait. Pistola de agua. Water long. Entonces, esto hay mota, ¿eh? Bueno, si jugamos con esas a las finales, podríamos decir que los dos tienen pistolas de agua entonces. Porque Dalas no ha hecho nada, de verdad, nada simbólico, para destruir la carrera de nadie. Porque él lo vende como que va a destruir la carrera de alguien. Ahora mismo, o sea, porque lo que tiene Dalas es un poco así como yo, ¿no? Que puede decirme lo que quiere decir, puede decirme perro judío, ¿no? Literalmente. Que me da igual, o sea, ahora me voy a coger, me voy a acostar con la parienta, mañana me voy con el niño a la piscina, o sea, me da exactamente igual, ¿vale? Y el Dalas, el Dalas le pasa un poquito igual, ¿vale? ¿Qué le vas a decidir al Dalas? ¿Qué le vas a sacar al Dalas? O sea, al Dalas le da igual lo que le diga ya, ¿vale? Pero al Delox no. Entonces, ¿qué le vas a reincontar? Le da tanto igual que se pica y responde y responde y se pone a pelear con la gente en Twitter. Cierto, que la pasa ahí horas y horas y horas y horas. Eso me pasó en una ocasión que estuve discutiendo con alguien, creo que fueron dos días más o menos. ¡Wow! ¡Sí, sí! Pero Dalas lo hace con mucha gente a la vez. Con mucha gente. Y aquí estamos hablando de insultar. En cambio, está discutiendo. Sí, obviamente fue acalorado, pero... Dalas pasa a insultarte. A putearte. Ya saben, ¿no? No volverá a caer en lo mismo tampoco. Bueno, tampoco es tampoco, ¿no? ¿Cómo saberlo? Ha dicho una cosita, ¿vale? Atento porque os vais a cagar en los pantalones. Dalax suena a medicamento. Chúpame el pelo. Eso sí que es un buen medicamento. Escuchad esto que ha dicho Delox. Hoy, con esa miniatura. Que os va... Os vais a cagar en los pantalones, ¿vale? ¿Qué miniatura? A ver, un momentito. Ah, por esto. CryptoBrux expone a Dalas y cancelo del short de Arbitru. ¿Nada más por eso? Bueno. Escuchad esto. No sé si se va a poder escuchar bien, ¿vale? Lo bien de esta. Pero lo que voy a poner es el móvil de Lorena. El móvil de Lorena se escucha muy bajo, ¿vale? Pero vamos a intentar que se escuche lo mismo posible, ¿vale? Aquí ya lo voy a decir. Vamos a ver el anterior, aquí ya lo anterior. Si no, que vamos a ver todas pruebas, incluso más que la gente no nos acuesta. Ay, coño, espera. Lo tengo que rebobinar. ¿Se escucha bien? Decime que se escucha bien, ¿vale? Me consta. ¿Me consta qué? Que Dalas va a decir que se le hace un otro vídeo a mi pareja. Yo voy a meter a ser un otro otro. Me consta. Me consta que Dalas le quiera hacer otro vídeo a mi pareja. Se ha puesto en Twitter, gilipollas. Se ha puesto en Twitter. No te la ha filtrado el FBI. A ver, Javi, pero entenderás que se ponga alerta porque se va a meter con su pareja, ¿cierto? Vamos, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Es que me tientas. Me consta, me consta que Dalas va a decir que hacerle otro vídeo a mi pareja. Obviamente es un otro buen chorro. Bueno, será que ha hecho un par de vídeos estos que está robando de hacer otro contenido y no tiene visitas, ¿vale? No lo de nadie. Entonces, pues, necesitan, en el canal principal, buscar un poco de salseo. Esto te lo está diciendo Delos, ¿vale? Con 400 espectadores en sus directos, ¿vale? Esto te lo está diciendo el Delos con 400 espectadores en sus directos, ¿vale? Porque el Dalas ha hecho dos videitos que no son de salseo, sino que son vídeos de temática interesantes, bla, 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 ¿vale? Como hacemos nosotros en el canal principal muchas veces, ¿vale? Y ha tenido 200, 300 mil visitas. Bajo para lo que acostumbra. Ya quisiera yo tener esas visitas, obviamente. O sea, que no se malentienda. Y lo paro recalcando. Pero para Dalas eso sería poco. Por eso es que puso esa publicación, ¿no? Pidiéndole apoyo a su gente. Que de repente su vídeo está interesante, ¿eh? No sé. Os lo juro. Os lo juro que está este y el otro que parece el hermano pero más gordito. Riéndose de las visitas del Dalas porque han tenido 200 o 300 mil visitas en los últimos vídeos. Que no son de salseo. Y te lo está diciendo. Uno con 4 mil visitas, el vídeo, ¿vale? Y este te lo está diciendo con 400 espectadores. Pero espérate que ya corta. Pero no entiendo que, o sea, que porque tiene 400 o los que tenga, perdería, validece el argumento que está dando. O sea, yo estoy entendiendo que se está refiriendo a que Dalas está abajo en visitas. Es que no entiendo. O sea, ¿tengo que ser Vegeta777 o tengo que ser AuronPlay para recién criticar esa parte de Dalas? Que es un hecho. Por algo Dalas salió a pedir apoyo a su gente. Es como que yo diga, Ibai tiene más suscriptores que Dalas. Ibai tiene más visitas que Dalas. Ya, pero tú no tienes visitas. Tú solamente tienes mil a dos mil visitas. Y eso, ¿qué tiene que ver? ¿En qué cambiaría el argumento? Con lo que os va a decir, con lo que os va a decir ya, croquetar el suelo, croquetar el suelo. Escuchad esto, escuchad esto. Alancito, lo que pasa es que Delos dice de que, ah, que va a dedicarle un video a Nimo porque no tiene muchas visitas. Pues sí, con Nimo asumo de que va a tener más. Cierto, yo les he dicho que los videos polémicos de Dalas tienen más visitas que sus videos con contexto histórico, educativo, científico. Es así. Si ha educado a su people, ha educado a su gente, pues con la temática de salseo por años, ¿no? Es normal. Pero lo que no entiendo... Bueno, sí entiendo. Ustedes se han dado cuenta que Javi... Bueno, vamos a abrir mejor la cuenta, ¿sí? De los videos que ha sacado, pues han sido hablando de Dalas. ¿Eso qué tiene que ver, Alancito? Si tú también hablas de Dalas, no me entiendes. Yo nunca he negado de que hablo de Dalas. Pero es que él habla de Dalas para defenderlo. Lali habla con Dalas, boom. Se posiciona para Dalas, para tirarle a Ricky. Acá también se posiciona para Dalas para tirarle a Ricky. Y acá, pues estamos escuchando más de lo mismo, ¿no? ¿Cómo Javi no quiere que la gente piense o que la gente diga que es su perro? Y ni siquiera lo digo porque yo lo digo. Ustedes saben que yo a Javi nunca le he llamado perro de Dalas. Que he leído comentarios que lo llaman así, sí. Pero entiendo por qué mucha gente lo puede señalar de esa manera. Si sale o a abogar por él o a tratar los temas en los que Dalas está implicado y se está enfrentando a alguien para tirarle mierda al otro. Esto era cantado. Antes de que Delos se pelease con Javi, yo ya lo tenía casi cantado de que Javi se iba a pelear con Delos. Ahora que me digan por quién fue culpa. Delos le reclamó, sí. No digo que no. Pero para que se torne hasta aquí, la misma voltereta. El mismo cantar, la misma historia. Siempre. Con Turbo Plan, con Laser, con Delos, con Ricky. O sea, siempre... Bueno, no. Con Ricky fue por lo de Lali, ¿no? Pero Dalas también estuvo ahí, ¿eh? ¿Qué le pasa? Dice... Me cago en mi puta vida. Dice que va a ser un hilo. Otra vez diciendo lo mismo. Pero esta vez para tontos. O sea, esta vez sí es para los seguidores del Ricky, de los suyos, de los canales de esto, ¿vale? O sea, para tontos. O sea, va a volver a decir... Qué gracioso que Javi menciona en los canales estos, ¿no? Como haciéndose ver como o el amo de la verdad o que ellos son la verdad. La justicia. Es sencillo. Bueno, aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí todos hacemos cosas malas. Y claro, si ponemos en un nivel, en escalones, es ahí donde se ven las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no voy a negar que puedo tener un fandom o gente indeseable. Que va a estar deseando la M, que va a estar tirando mierda y todo eso. Y pues, ¿qué puedo hacer si así aparecen en todos los fandoms? Es inevitable. Yo, pues... Yo me hago responsable de mis palabras. Lo que digo, lo que les puedo aconsejar. Igual, lo pueden tomar como lo pueden dejar. Pero... Más no puedo hacer. Y... Pues ese tipo de gente va a aparecer en todos los fandoms. Outrunners, los de Reborn, Villín, de Javi Oliveira, de Dallas, los del Rubio, en todos sitios. Va a haber gente de mierda. De lo mismo, pero para todos. Pero claro, claro, y lipoña, para quien pase si no. ¿Vale? O sea, es tremendo, es tremendo. Y te lo dice, ¿vale? Y te lo dice. Y dice, bueno, 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 bueno. Voy a volver a decir lo mismo. ¡Ja! Pero, yo sé que ya lo ha dicho también Cristo Bru, en el canal de Cell. Pero no tiene millones de visitas como yo. ¿Qué fue? Me pago esto. Me chifan. ¿Yo cuando viste? ¿Va a decir memeo, literal? Tegli. Yo cuando viste Tegli, me va a partir toda la polla, tío. Pero es que el tío, es que el tío te lo dice, te lo dice tranquilamente. O sea, el tío te lo dice tranquilamente pa' tontos. Evidentemente pa' tontos. Evidentemente, lo dice pa' tontos. Mira, me han contestado, me han mandado unas capturillas así. Bueno, hemos visto que Delox tiene más jale en Twitter, ¿no? Aunque, mucha gente la chaca de que estaría usando bots. Yo no sé, gente. Que alguien me diga cómo detectar cuando alguien usa bots. Vale, mira. Pero de que tiene más alcance que CryptoBru, que Cell, en Twitter, pues eso está claro, ¿no? ¿Veis este Twitter? Al menos nos damos cuenta por los comentarios. Ah, no sé si lo voy a poder. Mira, ¿esto es un tuit? Ah, otra vez así. 5 millones de visitas. ¿Vale? ¿Veis los likes? 172.000 likes. 18.000 retuits. ¿Veis este otro tuit? De Donald Trump, ¿vale? De Donald Trump. 5 millones y medio de visita. 150.000 likes. 35.000 retuits. Ya. El Rubio, que diga, perdón. Deluxe. Casi 6 millones de visitas. 39.000 likes. 2.000 retuits. Ya, o sea que por lo que los otros tienen más, esto estaría inflado. 741 respuestas. Ustedes lo ven mal, bien. A ver. En otro tuit, de Donald Trump, ¿vale? 9.400 respuestas. De Donald Trump. 5 millones de visitas. Sí. En otro tuit. O sea, Efe. Eso por aquí, ¿vale? Por parte de Deluxe, yo creo que... ¿Cómo será, gente? Me hacen dudar también. Con esto tenemos más que suficiente, la verdad. ¿Para qué queremos más? Por parte de Deluxe, yo creo que con esto tenemos suficiente, ¿vale? O sea, Efe. Efe. Ah, ¿se fue? ¿Se fue? Ahora un momentito. Bueno, Javi dice, siguiente tema. Entonces escuchamos el clip de aquí, ¿eh? Deluxe promete dar instrucciones para tontos de cómo ubicar a Dalas cuando saque el video de NIMO. O sea, lo que hemos escuchado, pero mejorcito, ¿no? Me consta, me consta que Dalas ahora quiere hacerle otro video a mi pareja, que obviamente va a ser otro bochorno, ¿vale? Será que ha hecho un par de videos, estos que está aprobando ahora a hacer otro contenido y no tiene visitas, ¿vale? Ya no lo ve nadie. Entonces, pues, necesitan, necesitan arrancar visitas y voy a buscar un poco de salseo con clipbaits baratos. Esto es para cuando haga el video. Obviamente yo le voy a sacar otro hilo y en ese hilo os voy a poner para tontos, y hago exclusiva también de cuál va a ser el próximo hilo, os voy a poner para tontos todas las pruebas para que veamos no solamente que podría haber cometido el fraude fiscal que ya lo insinuamos en el anterior hilo, sino que vamos a ver todo de pruebas, incluso algunas que la gente no se ha puesto a mirar, ¿vale? De cómo se le puede ubicar en España durante los últimos años. Entonces, esto yo creo que va a quedar bastante guay porque yo veo que el cripto lo explica, lo expone en el canal de CEL, lo que sea, pero no trasciende a tanta gente como los millones de personas que les llegan los hilos que hago yo. No, tú no te preocupes, saca los videos que quieras. Por eso se ha estado rientando. Echale una risa. Me consta. Se le acabaron las balas, solo anda repitiendo lo mismo. Le están temblando las nalguitas. Parecen mellizos. Se cree más importante que CEL, Keshur, el ego. No ha dicho eso tampoco, pero... Bueno, ha dicho que tiene más alcance en Twitter. La cosa es atacar a Dallas cuando dejarán de usar a Dallas como saco de boxeo para ganar visitas. Aparte, no le iba a Deluxe de maravilla con el podcast y con lo de su otro canal. ¿Para qué atacar a Dallas? ¿Cómo que para qué atacar a Dallas? Si está diciendo que Dallas lo va a atacar, entonces él le va a responder. A mí me da igual que se maten entre ellos. Al final, están atacándose uno al otro y es mi anime favorito. Todo esto, pero que tampoco es importante como se cree el tipo. Pero está diciendo una realidad. Bueno, siempre y cuando no haya bots. No, si a mí el drama y el chisme me encanta, pero ostras, ya más de medio internet agarrada a Dallas como sacó de boxeo por visitas. Y a ver, no niego que Dallas dé visitas, pero ostras, me parece ya demasiado. Eso sí entiendo, que Dallas al no callarse la boca tampoco, pues esto continúa. Entonces, ya tienes tu respuesta. Bueno, a ver, espérate. Él se refiere a X, o sea, a Twitter. Claro, sí, pero huele muy mal. Además, Twitter tiene una opción que si pagas la más impulso a las publicaciones. Eso lo usa mucho gente que habla de política que queda muy de canteo. Me huele mucho a eso porque en interacciones luego anda demasiado flojo. ¿Cómo será? Pero Mortadelos no se cansa de que lo humillen. Este es, ¿no? Lo que ha compartido Javi. Para que lo vean más claro. Sería bueno también chequear otros, no solamente los que comparten gente que va posicionándose con Javi, ¿no? Me da risa que dice ya no tiene visitas, ya no lo ve nadie, necesita rascar visitas y cuando vemos los canales de ambos es como de XD. Dallas haciendo casi 10 veces más visitas que Veloz y en temas totalmente diferentes. Es que el cantar no es no es si Dallas tiene más visitas que Veloz sino que ha bajado. Ha bajado y muchísimo. Qué curioso que Veloz en sus tweets tenga tantas millones de interacciones pero su canal apenas si llega a los 5.000 o 6.000 de visitas a alguien se le hace coherente. Bueno, esto se desmonta muy fácil gente. Incoski tiene millones a veces ¿sí? No, es que a veces ya muchas veces le he visto sacando millones de reproducciones en Twitter y acaso él tiene millones de reproducciones en su canal de YouTube así que desmontado esto. Más que Donald Trump eso sí si habla de él no lo ve nadie muy curioso. Bueno, lo dejamos aquí gente ¿sí? Ya nos vemos luego. Uf. Uf.